El caulk es un caulk, punto Las paredes que vamos a utilizar No, esto creo que es un marco Así que vamos a dejarlo ahí Vamos a hacer que esto sea ahí Dos Ahí, es muy grande Es muy exagerado Así que voy a ahorrarlo Lo voy a hacer un poco más chico Voy a utilizar un grid más chico Ahí está, ahí me está gustando más Ahí está, ahí está mejor Ahí por lo menos A ver, listo Entonces, para no volver a crear No, sí, vamos a hacerlo así Por si acaso CTRL O la tecla Space Vamos a crear un pequeño cuadro Ahí está, ¿no? Bien, duplicamos Copiamos No, este no era Qué boludo Creo que era este, sí, este No, este, ahí está Bien, acomodamos Ahí Y ahí O sea, en estos momentos Te vas a querer cortar las pelotas Cuando tengas que Empezar a dibujar, ¿no? Todo lo que Por ejemplo, acá yo Hace uno por uno Así que me quedo pegado Un tiro Tengo que agarrar y hacer Esto Con todo Son cosas que Aunque ustedes Ustedes no busquen el camino fácil Para hacer algo Haganlo Por lo difícil siempre Con la cuestión De que después Uno tiene guardado Y sabe cómo son las cosas No tardas mucho aparte, ¿no? O sea, ya ven En este video No sé cuánto puede dar 15 minutos No sé Y no es Uh, qué tiempo, entiendes Bien Tenemos esto Vamos a poner una textura más Más A Uh, mi celular One important A ver Vamos a ponerle esta Peace ground A ver, a ver, a ver ¿Cómo le queda? No, que es rechongo Este queda rechongo Este queda un poco mejor No voy a usar grida acá Porque quiero que Que sea así nomás Quiero que sea Bien, acá voy a quedar Otra pared Acuérdense Kaulk Y esto Lo vamos a seleccionar Y lo mandamos Un poco más para atrás Como para que se resalte el marco, ¿no? Si no, hicimos todo el pedo Bien Ahí está Yo voy a utilizar esto nomás Así que Vamos a ir a En mi caso LKF LKF Basement Vamos a ver qué texturas tengo Bien Un so say we all acá Un so say we all Un so say we all Hombre so say we all Fit Y me lo va a acomodar, ¿no? Puede pasar que te lo pone al revés también Es más, yo pensé que iba a pasar eso Y por eso dije Me re cagó Bien Tenemos esto entonces Esto como pueden ver No se va a ver Porque no hay luces acá Así que Vamos a ponerle luces Vamos a poner light Vamos a poner la intensidad Yo creo que sea de 400 No, 500 creo que iría Sí, 500 500 va bien 500 va bien Qué feo que este No me marca la intensidad El 1.4 me marcaba 11 Como se puede hacer Para que me la marque No, no me lo está marcando Si no, estaría muchísimo mejor Una cuestión de que Me permitiría saber cuánto alcance tiene, ¿no? Pero bueno, no importa Creo que un 400 iría bien Bien Nos quedamos Con la letra K Nos va a permitir cambiarle el color El color de la luz, ¿no? Con un amarillito Amarillito Acá, listo Me va a cambiar inclusive el color de la luz, ¿no? A ver Vamos a poner una ahí Duplicamos Ponemos otra acá Duplicamos y ponemos otra acá Bien Tenemos un par de luces Como para que se vea algo, ¿no? Y A donde tendría que ir la luz en realidad no hay luces Así que vamos a poner una luz más general Vamos a duplicar esta y la vamos a poner acá en el medio Siempre en el medio, en lo posible ¿Por qué en el medio? ¿Por qué en el medio si la luz está acá? Si vos lo pones acá Se lo va a reflejar en todo esto y no va a llegar la luz al suelo Entonces tiene que ir en el medio En el medio más abajo, por supuesto Pero en el medio está mejor, ¿no? Vamos a cambiar el color como para que haya una diferencia Vamos a poner, no sé, un blanco que es el color de la luz arriba Y esas luces amarillas van a saber de dónde salen Bien, nosotros tenemos esto Entonces, ya está Tenemos esto, no cargamos nada Bueno, salvo esta textura que ya está cargada en base Vamos a poner save as Y lo voy a guardar en escritorio, proyecto, nuestro mapa, maps Voy a ponerle, no sé, lkf, lkf beta El gf, save Bueno, listo, me lo guardo Ahora que está guardado, una vez que está guardado Yo ya tengo el infoplayer, así que yo sé que me va a poner Voy a poner construir este Este ¿Por qué este? Si construyo este, me va a mandar, o sea, va a ser todo como lo vemos acá Este va a incluir la visibilidad Como no hay, o sea, como en la visibilidad no estoy incluyendo las luces No se va a ver nada, básicamente Así que ya a partir de acá empezamos a tener un poco más... Este mapa no pesa nada y no va a tratar nada en compilarlo Voy a utilizar este Ah, siguiente Bien A ver si se hace algún problema o algo Permitirás eso Bien Listo, termino Creo que empieza uno más ahora Creo que son dos Este me va a empezar a trabajar las luces y demás La intensidad Listo, como no hay nada, lo trabaja rápido El vis y demás, ¿no? Listo, desconectando Creo que sea el último Proyecto tutorial mapa Nuestro mapa Creo que me lo quedo acá a la parte Sí, bsp Y map Nosotros queremos el bsp Entonces, el map lo dejamos de lado El bsp nos lo llevamos Los otros dos no Lo vamos a dejar acá Vamos a poner... No, mejor aún Vamos a llevarnos este Porque en realidad El que no tiene que estar es este Bien, nos llevamos este Y tenemos esto Esto por ahora no lo estábamos usando Así que lo dejamos acá Vamos a ir al pack escape Nuevo Vamos a introducir Estos tres Por más que los otros dos no tengan nada Normalmente es igual Save as pack a 3 Pk3 Vamos a ponerle Primer mapa Listo Lo guardo Entonces nosotros Vamos... Acá está, nueve caballeres Un chongo Así que esto es nuestro mapa Vamos a seguir a nuestro juego Eh... Andar a saber donde lo tengo yo el juego Acá van a dejar de pensar Eh... Program Files Si... Program Files Eh... Ok, base Ok, acá Lo tiramos en base Primer mapa Y acá viene el momento clave De acordarse como se llama el mapa Como no creamos el punto arena y demás No va a aparecer en lista Así que... Nosotros para entrar Vamos a poner lkfbeta.sp Entramos Vamos a ver si anda Vamos a ver si anda lo que hicimos Si no... No... No sirve de nada Tenemos exec... No... Eh... Map y el nombre Queda lkfbeta Bien Iniciando entonces Vamos a tener que cargue esto No va a tardar mucho Porque el mapa es de 2x2 Pero bueno Eh... Bien Listo Bueno Como podemos ver Este es nuestro mapa Que acabamos de hacer Pueden notar la diferencia Que hay entre lo que se veía Y lo que es acá No es otra cosa Básicamente Pueden ver también Como la luz blanca Que pusimos en el medio Se refleja, ¿no? Se trata de... Se separa, ¿no? De los demás De las demás luces Ahí se puede ver mejor Se puede apreciar mejor Y bueno El cartel y más La cosa es que siempre lo hagan Por ejemplo Si tienen un caso como yo Que tienen monitores Con poco brillo Yo tengo Una tele aparte Que tienen que testear, ¿no? Eh... Porque podría ser un mapa Que es acorde para ustedes Pero para los otros Exacto Entonces es importante Siempre Tener, viste Una... Un orden Por ejemplo Yo el brillo normal Es este para mí Para este monitor Viste un montón Así que bueno Este es nuestro Primer mapa Chiquito Ya pueden ver Las tres luces acá Obviamente no aparecen Los... Eh... Los cositos acá Los tres de este lado Sino que Se reflejan, ¿no? Se trabajan y demás Y bueno Esto fue nuestro video mapa Vamos a ir a algo más complicado ¿Qué? 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 ¿Qué?